Dice, a ti, mi querido Teto Ramón, desde el día que vi a mi ángel morir de amor y tristeza. Quisiera cambiar el tiempo, cambiar el destino, pero usted y mi ángel van a cambiar el futuro de mi ángel. Por eso hoy, junto a tu presente hija, queremos darte esta sorpresa, para que tengas un poquito de conocedelo y alegría. Los quiero a mi día después. ¡Ay, no! Mira, papá. Mira, papá. Abre la mano izquierda. Ahí. Y ahora, por acá. ¡Ay, mamá! ¡Ana, yo te doy! ¡Yo te doy! ¡Luke! ¡Luke! ¿Estás feliz? Sí. Gracias.